Agachadita Con sus amigas ponerse a bailar Pero cuando se la bailan Todo quiere que mueva la cadera Y después no la quiere parar Porque ella la baila así Agachadita, agachadita, agachadita A ella le gusta agachadita Agachadita, agachadita, agachadita Y a lo bailan así Agachadita A ella le gusta cuando baila agachadita Porque menea, menea la colita Y no para de bailar Agachadita A ella le gusta cuando baila agachadita Porque menea, menea la colita Y no para de bailar Y bajo el mejor sello del sur de Chile Pulpa Maulén Producciones Aquí llega José Alfredo Y su teclado El pulpo Oye como dice Y a vacilar, a vacilar mi amor Es una chica de cuerpo Es una chica muy particular A ella le gusta la música disco Con sus amigas ponerse a bailar Pero cuando sale bailar Todo quiere que mueva la cadera Y después no la quiere parar Porque ella la baila así Agachadita, agachadita, agachadita Y a lo bailan así Agachadita A ella le gusta cuando baila agachadita Porque menea, menea la colita Y no para de bailar Agachadita A ella le gusta cuando baila agachadita Porque menea, menea la colita Y no para de bailar Agachadita A ella le gusta cuando baila agachadita Porque menea, menea la colita Porque menea, menea la colita Y no para de bailar Pero cuando sale a bailar Todo quiere que mueva la cadera Y después no la quiere parar Porque ella la baila así Y como lo goza Agachadita, agachadita, agachadita A ella le gusta agachadita Agachadita, agachadita Agachadita Y a lo bailan así Agachadita A ella le gusta cuando baila agachadita Porque menea, menea la colita Y no para de bailar Agachadita A ella le gusta cuando baila agachadita Porque menea, menea la colita Y no para de bailar Siempre, siempre José Alfredo en sus teclados Pumpa Con ritmo y sabor ¡Ay hombre! ¡Eh! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Eh! Agachadita, agachadita Agachadita y a lo bailan agachadita Agachadita, agachadita Agachadita y a lo bailan así ¡Eh! Aquí llega José Alfredo Y sus teclados púmpan ¡Ay hombre! Con ritmo y sabor ¡Mi vida! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eh! Es una chica de cuerpo bonito Es una chica muy particular A ella le gusta la música disco Con sus amigas ponerse a bailar Pero cuando se la bailan Todo quiere que mueva la cadera Y después no la quiere parar Porque ella la baila así